El gobernador regional de la Libertad, Manuel Gempen, y el gerente del proyecto especial Chavimochic, Edilberto Ñique, se pronunciaron sobre la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce. Las autoridades mostraron su gran preocupación, pues señalaron que esto afecta el destrabe de la presa Palo Redondo y perjudica el desarrollo de la región. El gobernador agregó que si bien conversó con el presidente Pedro Castillo, quien le reiteró su voluntad política de sacar adelante el destrabe, esta salida del ministro vuelve a detener los avances logrados. Eso indudablemente frena y detiene todas las gestiones. Nosotros tenemos un gran inconveniente con respecto a que está marcada un tiempo en el que debemos de trabajar rápidamente. Son 60 días y estamos ya en la parte final. Por eso es que esto ha causado enorme preocupación en nosotros. Anoche he tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la República, le he manifestado mi preocupación. Él igualmente ha ratificado su decisión política de que el destrabe tiene que hacerse dentro del tiempo con el acta que se firmó con el premier. La activación de las obras Palo Redondo sobre todo y ya que estamos en trámite para lograr acuerdos que permitan en corto plazo el reinicio de esas obras, nos podría afectar. Pero nosotros como unidades ejecutoras estamos atentos a cualquier situación de urgencia para poder tomar las medidas más adecuadas y poder solucionar los problemas rápidamente. Las autoridades esperan que el nuevo titular de la cartera del Ministerio de Desarrollo Agrario ponga en marcha el desarrollo de temas pendientes. El gobernador informó que indicó al gerente de Chavimochic que vaya a la capital y haga seguimiento a la adenda en el Ministerio de Economía y Finanzas.